Hola, 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 vamos a continuar con anime polleces muchas y definitivamente porque tenemos que elegir acompañante para Temboto, que es el Temboto, no tengo ni la más mínima idea pero lo dejamos ahí, así que eso creo que tengo que ir a hablar con ellos físicamente y por ahí andan porque no me dejan entrar a transportarme, pero derrotamos al definitivamente jefe final definitivamente. La música decía que era el jefe final, o sea que no veo ningún motivo para que no sea el jefe final y hemos salvado el mundo y todo se va a solucionar fantásticamente bien. Vamos a hablar con la gente porque teníamos promesas de... ya veremos. ¡Eh, anime! ¿Estás ocupado o no? Pero me estoy muriendo. Pensábamos ir a tomar té y charlar para pasar el rato. Solo podemos hacer una última preparada antes de la fiesta. Nos hemos tirado todo el viaje de fiesta, macho. No sé cómo has podido conducir después. ¿Quieres ir al Temboto con la señorita Ani y las demás? Básicamente solo tenemos dos opciones. O quedar con todas las chicas o con los otros dos. Sin contar con Zenkichi, que yo que sé dónde estará. Macho, me siento liberado. Estoy fresco como una lechuga y listo para pasármelo bien. No lo estabas ya. Pensaba que te habías apuntado solo por la diversión. Corta el rollo, tío. Es que, en fin, que me va a la marcha, ¿vale? Bueno, tenemos mucho tiempo hasta la fiesta. ¿Os apetece hacer algo mientras tanto? ¿Quieres ir al Temboto con ellos? Y ahí está la decisión. Ah, pensaba que había ocultado el chat. No lo he ocultado. Vamos al Temboto, que sigo sin saber lo que es. ¿Con las chicas o con los tíos? Una, dos y tres. Venga, rápido. Tampoco había mucho que decidir. Princesas. Vamos a lo que quiera ser eso. No lo hemos hecho allí, que sepamos nunca, así que... Buena idea, anime. Pero ¿estáis todas de acuerdo, entonces? Muy bien, pues vamos juntos. Y a los otros dos, que les den. Básicamente. Podrían ponerse a hacer la grulla o cosas así, así que... Mejor no. Pensaba que estaría esto con voz. ¿Por qué los eventos estos, que son a lo mejor los más... ...interesantes, son los que no tienen voz? ¡Ahora, las pistas son impresionantes! ¡Uf, esto estaba muy alto! ¡Mira cuántas luces! Esto es alucinante. Desde aquí se ve toda Osaka. Parece mentira que hace nada estuviéramos ahí peleando... ¿Dos cosas? ¿Cómo es evidente? El protagonista está ahí atrás con otra tía distinta, eso está claro. Y no estuvimos peleando aquí, estuvimos peleando una realidad alternativa que no se parecía en nada. Seguro que estas vistas significan mucho más ahora que hemos derrotado a Konoe. Oye, gato, ¿tú no te solías quedar en casa en estas situaciones? No me la fastidies. Ojalá Aguada también hubiera caído. Bueno, eso se lo dejamos a Zenkichi, mientras deberíamos disfrutar del paisaje. Oye, ¿qué es eso de allí? El protagonista del 4 con otra tía distinta. No sé cómo es la primera vez que os dais cuenta. La forma me suena. El prota del 4. Es como si tuviera unos bolsillos misteriosos o algo así. ¿De qué estás hablando? Es la mascota de Tenboto. Se llama prota del 4. Eh, Benza y Maru. No, se refieren a la estatua, pero yo sigo pensando que se refieren al prota del 4. Se dice que rezar le trae buena suerte con el dinero, y si le rezas al prota del 4, con las tías. Tiene sentido, es un dios apropiado para una ciudad comercial. Ignari lloraría de alegría si lo viera. Estaba súper preocupado porque se le estaban acabando el dinero del premio. Yo creo que voy a rezarle, más que nada por la empresa. Yo también le pediré más trabajos de modelo. Anime, tú le vas a pedir algo porque me preguntas a mí, ¿sabes qué? La paz mundial, dinero, dinero. La felicidad de los ladrones fantasma. La felicidad está muy bien, pero la pasta es la pasta. Los cuartos. Dame los cuartos, dámelos, 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 dame los apes a lo que vamos. ¡Qué sonrisa tan siniestra! Hemos llegado muy lejos, vamos a rezar juntos. Yo le voy a rezar al prota del 4, si nos importa. Míralo ahí, oye. Yo deseo subirme a una gran pasarela con supermodelos, y también... Y si también me caen unos cuantos dulces, mejor que mejor. Ya, no, creo que las dos cosas no son compatibles. Yo creo que todos mis empleados y clientes tengan siempre una sonrisa en la cara. Yo deseo que le vaya bien al LeBlanc, pero que no vaya mucha gente. Yo quiero que los ladrones fantasmas sean siempre felices, hasta en los momentos más duros. Venga, pide tu deseo también. Dame los cuartos, dámelos, dámelos, dámelos. Todos pedimos algo. Vale, ya casi es la hora de la celebración. Deberíamos irnos. Sí, toca fiesta. He encontrado un buen sitio, así que espero que tengáis ganas. Mira qué preciosidad. Me alegro de haber venido aquí contigo, maldito portadel4. Se las está camelando. Gracias por invitarme, y no sé qué más. Madre mía, hay parejas por todos lados. Es lo que tienen las vacaciones de verano. Ya, creo que a la estación no le importa a algunos. Las vistas nocturnas y el ambiente son geniales también. Es un sitio perfecto para una cita. Ya, pensaba que solamente iba a traer a una a este evento. Estas cosas no suelen funcionar así. Estamos fuera de nuestro elemento. Oye, anime. Si tuvieras una cita aquí, ¿a quién elegirías? Pues seguramente a todas en días distintos, pero... ¡Hala, menuda bomba! La verdad es que tengo curiosidad. Ya, este evento no funciona. Yo también lo quiero saber. ¿Quién sería? He quedado con todas vosotras por separado, y os he dicho que sois vosotras... la buena... princesas. Alguien importante. No puedo decidirme. No necesito a nadie. Quedaría con mi princesa. ¡Qué buena respuesta, maldición! Pero no es una opción. ¿Alguien importante es suficientemente no comprometido como para que se crean que me refiero a ellas? ¡Claro que...! Si esto tuviera en cuenta de alguna forma las decisiones que tomas hasta en el Persona 5, que sería un detalle, pero como no es así... ¡Eh! Pero queremos saber quién es ya, eso no, porque... ¿Sabéis entonces que... ¿No? ¿Que hemos ido picoteando por todos los rincones con quien sea? ¿O cómo funciona esto? ¿Entonces no es ninguna de nosotras? Venga, danos detalles. ¡Claro que sí, princesa! Sí, es una buena oportunidad, así que creo que deberíamos darnos una respuesta apropiada. De eso nada. Conseguiré no comprometerme de ninguna manera. Y dar respuestas vagas. ¿Por qué se ha puesto todo el mundo tan nervioso? No lo sé, cosas de San Valentín. Luego te cuento. ¡Uf! Esto va para largo. ¡Tuvimos una conversación interesante! Interesante sí es una forma de... Ya era hora de irse, así que nos reunimos con los demás para la celebración. De eso nada. Tenemos que... Por eso hubiera sido mejor venir solamente con una. Y luego con otra, y luego con otra y así. Esto sí que tiene voz. Bueno. El definitivamente cerrado. El caso está cerrado. Completamente cerrado. ¡Ah, Dios mío! Ana, ¿tú no te acuerdas la última vez que fuimos a un sitio semejante, no? Sí, ya, pero... ¿No os acordáis de nada más de la celebración del año pasado? Nosotros compartimos mucho de nuestras vidas juntos. Y no solo como los fantasmas. Aunque esta experiencia fue bastante diferente de nuestro tiempo oposiendo a los reyes de la palestra. No realmente. ¿Qué pasa? un testamento a un personaje de persona es lo que hacen después de su dificultad como para los monarques, todos se han tomado adentro mientras se han perdido se han cambiado los corazones de los que alrededor de ellos para adquirir sus ideales y no han aceptado a aceptar sus reales pero todavía, una fea tan fácilmente puede causar cualquier uno de nosotros si alguien viera a mí, tratando de mantener la posibilidad de resolver todos mis problemas cuando estaba en mi mayor dolor y desesperado eso ya ocurrió exactamente así y aceptasteis todos y yo también a veces aunque luego nos negamos aunque no había ninguna consecuencia negativa por aceptar aparentemente, pero eh pero todo esto ya lo he vivido, de verdad no estamos repitiendo el Persona 5 otra vez no puedo decir que no habría terminado en el mismo conundro es posible, o sea, no lo sé seguro a nosotros nos irá bien nos tenemos los unos a los otros pero sí, o sea, lo de cambiar realidades y todo eso ya, ya, ya pasó aunque no pasó en esta realidad, pero sí pero no pero como de canon es exactamente el royal a estas alturas, quién sabe lo importante es que somos los protas y nos irá bien sí creo que nos vamos a hacer bien ahí está no 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 excepto esa vez que nos desviamos del camino y aceptamos la petición de Maruki, pero por lo demás, sí, sí tú callas robot y tú te callas gato y tú te callas gato pues eso menos mal que no he traído recuerdos del año pasado, en la fiesta en Destiny Land, se llamaba porque no salió del todo bien da igual Ryuji, no sabemos cómo funciona tú estoy bastante nervioso también síntomas procesados síntomas tú tienes lo que te llamas hangovers ¿está bien? de beber refrescos no le da a la gente hangovers es más como que ese lo que le pegó mucho el espacio y ese lo que le pegó la cabeza en el cilindro cuando fue demasiado raro oh entiendo en serio no desinformes a Sophia con tanta estupidez ha suena como estos niños son tan rambunctuos como siempre Sampichi nos vimos la noticia bien de trabajo traer a Kanoe gracias por todos tus esfuerzos sí pero todavía hay una última perda que llevo de traer eso es justo Iwata volviendo a Tokio parece que estaremos echarile a nuestro camino separado Gracias por todo. Nos vemos pronto. ¿No quieres quedarte un poco más? Además, si quieres detener a Ryuji, aquí lo tienes. Deténle. Algo habrá hecho. Nos vemos pronto. A lo mejor más pronto de lo que te esperas. Quiero decir, el caso está cerrado. Y esto porque no tiene voz. Vale, en cuanto a Ema, el departamento de policía va a registrar la torre de Tokio, que es donde están los servidores. Os llamaré si averiguo cuándo van a pagarlos. Si os quedan asuntos pendientes en las cárceles, este es el momento. Gracias, juego, ¿puedes dejar hablar a Zenkichi ya? Ah, claro, cuando apague en Ema lo más probable es que desaparezcan. Sí, lo más probable. Deberíamos asegurarnos de que no se nos ha olvidado nada, como esas misiones que no he hecho. Da igual, o sea, no os preocupéis. También podríamos echar un vistazo rápido por Osaka. Venid a hablar conmigo cuando hayáis acabado y ya avisaré a mi jefa. Sí, no os preocupéis por esas misiones que faltan. Parece que los otros están con sus cosas. ¿Queréis hacer turismo un rato? También puedes encargarte de las solicitudes disponibles en las cárceles. Si quieres hacerlo, ve al escondite. Puede que ya no tengas más ratos libres en este viaje. Aprovechalos al máximo. Sí, tranquilo. Lo que sí hay que hablar es con la gente. La parte buena es que no hay solicitudes nuevas. Y cuándo he conseguido todos esos puntos de vínculo. Tengo que hacer esta misión. Definitivamente tengo que hacerla. Lo que no sé si hacerla ahora o después cuando ya definitivamente no vamos a tener opción de entrar a los palacios nunca más. Definitivamente nunca más. Ya veremos. Vamos a hablar con los compañeros que tienen frasecillas y cosas y que subo en el vínculo. Aparte, ¿qué es esta nueva ventaja? Uno más restaura PE del atacante. Oh, esa mierda es buena. Y los ataques combinados restauran PE a todo el mundo. Eso es menos piñas que comerme. Aún no me he comido ninguna, pero quiero seguir guardándolas. Así que chúpele puntos a eso. Y los cuartos. Espérate, no. Las ofertas. Quiero más ofertas porque ofertas pueden ser granos de café o cosas de esas que normalmente no están disponibles. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Un poco más de PE o SP para hacer habilidades. Ale. Yusuke, ¿qué te cuentas? He visto muchas señales en este viaje, pero debo decir que esta es la que más destaca. ¿Esa? Una simple frase sobre reducir el exceso de grasa y estar sano. Dan ganas de trabajar en el músculo. Pues a lo mejor sí que... Fabuloso. Algo más. Haré un boceto de esta imagen para dar fin a nuestro viaje y lo llamaré músculo y... ¿Así vas a celebrar nuestro viaje? Bueno, Yusuke sabrá lo que hace. No, Yusuke no sabe lo que hace. Zenkichi creo que debe ser el último con el que tengo que hablar porque debe avanzar la historia. Claro que la exclamación está en el coche. Bueno, da igual. Hablaré con el último. Ya buenas, vuelves a casa. Jo, ¿cómo ha ido el viaje? ¿Lo has disfrutado? No, no gastes saliva, se te nota en la cara. No, si el porta de hablar no es mucho. Pásate por aquí cuando vuelvas. He ido a comprobar cómo van las cosas por el local. Todo el mundo trabaja de estajo. Además los clientes parecen la mar de contentos. Quiero que la gente le sienta como en casa en nuestros restaurantes. Por eso cocinamos desnudos. Es la única forma. Daré lo mejor de mí cuando volvamos a Tokio. Triple Siete, ¿tienes algo bueno? Nope. ¿Volveremos para el Strikers Royale? No, no creo que haya un Strikers Royale. No creo que haya un Strikers... Un Strikers 2 puede ser posible, pero no creo que haya una actualización del juego. En el juego principal sí, en los spin-offs no suele haber actualizaciones. Hay directamente juego nuevo. Que ya veremos. No, imposible, Konoha, Emma, ¿qué hago ahora? Emma, ¿me oyes, Emma? Este siga lo suyo. ¿Vamos a salir pronto? Como no sabemos cuándo volveremos, he pensado en comprarme algo. ¿Qué será mejor, o Konomi Yaki de tarta de chocolate o Takoyaki Madeleine? Pues he comprendido varias de esas palabras, pero no sé. También he comprado para Shijo, tengo muchas ganas de comentarle nuestro viaje. Es verdad, hace tiempo que no hablabas de Shijo, macho. Es el único tema de conversación hasta hace poco. Deberíamos pillar ramen mientras estamos aquí, ¿no? Hablando del rey de Roma. Ryuji, tío. ¿Cuándo? He estado obsesión por el ramen. Comimos ramen dos veces en el original. Hemos probado el de Sendai, Sapporo, Kinawa, Hakata... No podemos perdernos este. Ya hemos comido todo el ramen que puede ofrecer Japón. Menudo viajecito, pero merece la pena. Hombre, aún hay localidades que no hemos ido. Todos, solo hemos estado en cinco ciudades, eso. ¿Qué más da? Lo que importa es que hemos comido muchísimo ramen. Eso serás tú. Un momento, se nos olvidó probar el de Kioto, ¿no? Algún día tenemos que hacer un viaje solo para comer ramen. Sí. Luego, luego me lo propones. Seguro que no me surge ninguna otra cosa. Eh, anime, me alegro de verte. Quería comer takoyaki antes de irnos, pero al final le he ganado otro en una rifa. Te lo comes por mí y yo solo no puedo con tanto. Guay. Más takoyaki gratis. Se lo daría a mi hermana si estuviese aquí, pero claro que ahora mismo eso es imposible. Sacar el tema de tu hermana así sin venir a cuento tampoco... Seguro que una ración es suficiente para mí. En fin, apésame cuando ahí nos vayamos, ¿vale? Eh, fantástico. Esto sigue más para allá. Nunca he venido tan lejos. Ah, no, sí, la máquina... Vale. Anime, te corre sangre de Fiki por las penas. Cualquier otaku dejaría este sitio para el final. Hay cuatro cosas. Y dos de ellas son máquinas del gancho. Ahora que caigo, no hemos tenido tiempo para ir a Kiabara este verano. Ah, ¿no tienes más frases? Maravilloso. Yo vengo a lo que vengo. Ah, no, pensaba que este era el supermercado. Mierda. Quería comprar más cebollas. Pero bueno, vámonos. Eh, me falta hablar con alguien, ¿verdad? Tal vez no. Aquí no hay nada. Bueno. Vayamos a hablar con Zenkichi. Tenemos que hacer la misión. Que definitivamente no nos van a dejar hacer. Porque se van a perder los palacios y todo eso. Seguramente sí. Aún así creo que me voy a arriesgar y la vamos a hacer después. Ir para nada es tontería. Vamos a ver eventos. Muchos eventos de final del juego. Porque esto definitivamente se termina ahora. Empezamos haciendo un trato y acabé uniéndome a los ladrones fantasma. ¿Quién me lo iba a decir? Y no solo eso. La intro me lo iba a decir. Te spoileo bastante pronto. Y no solo eso, sino que también me habéis enseñado a cocinar. Sois unos mocosos muy amables, que lo sepáis. Pero gracias a eso he visto a Cane sonreír de nuevo. El curry leblanc es la repanocha. Vale, no vuelvas a volver a decir esa palabra. Ni curry ni leblanc. Ni curry del blanc todo junto. Ni repanocha, por amor de Dios. Que se supone que eres adulto. Tienes traje y corbata. Hasta ahora he dependido mucho de vosotros. Así que dejad el resto en mis manos. Espero que me dejéis libre para entonces. Ah, Cane se me olvida. A Cane no paraba de darme la tabarra con que os hiciese un regalo. Toma, desde parte de los dos. El llavero de una porra de policía. Guay. Ahora podemos ejecutar brutalidad policial a los enemigos. Darles una porra a los ladrones fantasma es un poco raro, pero pensé que os quedaría bien. Va bien contra los gamberros. El héroe hace el arma, no al revés, ¿verdad? Tiempo atrás muchos objetivos se convirtían en detectives. Y así te metes a policía. ¿Y si te metes a policía? No me interesa. Ni loco. Me lo pensaré. Ya somos muchos en la policía, macho, entre todos los últimos personas. Así que déjalo. Luego sí eso. Eh, no. Lo sabía. Reconozco que no te visualizo con una placa. O sea, me habéis ayudado a encontrar algo que perdí hace mucho tiempo. Y si en algún momento os sentís igual y no sabéis lo que hacer, llamadme. Me convertí en el hombre que debía haber sido hace tiempo atrás. Llavero de porra. Imagino que dará ataque, ¿verdad? Claro que el ataque físico no es que lo usemos una barbarie, pero... ¿Dónde está la porra? Me la he saltado. Aquí. Reduce el daño físico alto. Hostias, es bueno. Pensaba que era hacer más daño físico. Pero reducir el daño físico está muy cheto. Me lo voy a poner yo. Que os den a todos los demás. Es mi porra. Y con ella hago lo que yo quiera. ¿Me habéis ayudado a encontrar algo que perdí hace mucho tiempo? Pues en algún momento esto es repetido porque la frase parecía que era nueva. ¡Vale! Nos vamos. Venga, todos al escondite. Ir a la siguiente ciudad. Eh, pues sí. La habitación del cebollado deberíamos ir también y todo eso. Unas últimas cebollas pa'l camino. Que además debería haber nuevas ofertas. Dame las cebollas, mírala. 65 cebollas, está bien. Pero podrían ser más. Cuidado con el oso. ¿Qué mierdas es esto siquiera? Efecto sepia. No, gracias. Más caramelos de bacalao, por supuesto. Y pastillas de rescate. Y ahora asaltemos la nevera una última vez. Porque definitivamente esto se termina, etcétera, etcétera. Ya sabéis, vamos. Y luego no estoy cocinando suficiente. No estoy cocinando suficiente todavía. Pronto llegará el apocalipsis de la comida. Vale, ¿podemos vender algo? No hemos conseguido mucho, la verdad. Debí vender hace poco. Vamos a la siguiente eventos. ¿Nos vamos? Vámonos. Entendido, suele tener el servidor de EMA de una vez por todas. Confío en ello. Pero ciegamente. Sí. No hay de qué. Fuiste tú el que la salvaste. Sigue esforzándote. Hombre, la verdad es que fuiste tú el que nos salvaste. Porque nos dejamos atrapar como tontos. Sin tomar ninguna medida de seguridad ni nada. ¿Recordáis toda la que liamos? Para... Librarnos de que nos detuvieran en el Persona 5. Y aquí dijimos, vamos a la trampa de cabeza. Fuimos en ningún tipo de plan. Ah, fuiste tú. Tú realmente eres algo. Así que vas a arrestar Iwata? Vámonos. Vámonos. Y aquí voy a lanzar todo el crimen que ha cometido en su cara. Estoy seguro que está huirando y intentando esconderse de algunos otros badges. Pero eso no va a parar a mi boss. Él va a ser cortado no importa qué. ¡Mmmmm! ¡Bustin' Goodson, Kichi! No dejes de que se despegue de ti. ¿Quién crees que estás hablando? Soy la estrella estrella de Pubsec ahora mismo. Diga hola a Okane-chan por nosotros también. Claro. Iremos muy pronto. Lo estoy deseando. Llevaos bien, ¿vale? No te puedo prometer que volvamos. Ya digo, o sea, en futuros spin-off no está garantizado que salgáis. Pero estaría bien, la verdad. Zenkichi no me importaría que volviera. Honestamente, en un futuro juego de lucha o algo de eso. Es raro que no hayan anunciado todavía el juego de lucha, macho. Es lo que me falta. Está el de bailecitos. Está este, pero el de lucha que ha sido... Sacaron dos juegos de lucha durante la vida del Persona 4. Claro que la vida del Persona 4 fue muchos años. Es raro que no hayan dicho a Resistemoye. Hacernos el juego de lucha del Persona 5. Además, el juego de lucha del Persona 4 avanzaba a la historia. Sería interesante. Y aparte, volvían algunos del Persona 3. Yo básicamente lo que quiero es que hagan juego de lucha del Persona 5. A ver si vuelven los del 3 y del 4 de nuevo. Y a ver qué hacen con ello. Claro, que tienen muchas cosas que explicar los del 3 y del 4. De por qué no aparecieron en el Persona 5. Pero bueno. Porque se lió parda. Luego sí, eso. Sí, no veo por qué deberíamos intervenir. Nada, tranquila. No te preocupes. Que lo de los palacios... Seguro que no pasa nada por no haber hecho esa misión. Yo no me arrepiento de nada. Especialmente de no haber hecho esa misión. Creo que este viaje ha sido genial. Podría haber estado mejor. A ver, podríamos haber subido al Temboto ese o como se llame. Con solamente una. O una tras otra. Pero por lo demás... Bueno... Y a lo mejor podríamos haber dicho distintas cosas en la Noria. Pero bueno... Podría haber sido mejor. Esa sería tu prioridad. Porque mi prioridad era comprar piñas. Piñas, te digo. Qué raro. Seguro que lo dejamos sin resolver. Ya no veo ninguna forma en la que podamos resolverlo. Pero el viaje se ha terminado y hemos derrotado al definitivamente malo final. No tengo ninguna ayuda ahí. Vamos a tomar otro crack en la que nos vamos a ir a casa. Podemos siempre preguntar a Ichi Nose si también conoce algo. Sí, no hay un raro, Sofia. Lo mantenemos como un equipo. Es cierto. Lo pondremos en todas nuestras capas de pensamiento. Gracias, todos. Bien, hora de subir la calle. Sofia, ¿me gusta guiar el camino? Ok, lo tengo. Ahora con los GPS irse de viaje así largo no es lo mismo. Con lo que mola perderse. Y quedarse sin gasolina a mitad. ¿Cómo se quedan? ¿Estás tan cerca? Tenemos que decir goodbye al RV cuando llegamos a la ciudad también. Nos ha servido tan bien. No, Phantom Mobile. ¿Hm? ¿El nombre cambió? Oh, todavía me recuerdo que se despegó y se despegó toda la noche cuando empezamos a dormir en aquí. Ahora es como una segunda casa. Hey, ¿cómo vamos a hacer un último tour de todo el país? Me encanta la idea. Yo me apunto. Tenemos que afrontar la realidad. Vámonos por ahí. La caravana a lo mejor nos la podemos quedar. Yo he ahorrado bastante en los palacios. Aunque... Quedarse la caravana o comprar mil piñas, ya veremos. Especialmente cosas como trabajo y clases. Ah, bien. Yo sé, yo sé. Por favor, no te trajes todo eso ahora. Solo déjame no pensar en algo por un poco más. Estoy bastante segura que dijiste lo mismo al menos un mes hace. Bueno, la vida es larga y llena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Seguro que todavía podéis sacar el curso. No sé cómo decir esto. Bueno, yo sí que me gradúo. No sé vosotros. Siempre os podéis graduar con Futaba. No estoy ni en la misma ciudad. No te preocupes demasiado. Otra vez. No hemos tenido ya fuegos artificiales en este juego. Pensaba que sí. Da igual. Hay que repetir todo lo del 5. La playa. Los fuegos artificiales. Los baños termales dos veces. Me gusta la idea. Pues ya tenemos plan. A tope con los fuegos. Son la misma decisión. Pero da igual. Todo es decir que sí. Claro que si nos hubiéramos negado tampoco hubieran... La gente hubiera pasado como de la mierda. A tope con los fuegos. Bueno, eso se termina eso. Vamos a ir al festival. Me imagino que será bastante llorado, así que tenemos que parquear un camino a través de la actualidad. No hay nada que pusiera nada más Pourquoi? No hay nada más? Otro vaso. ¿Compraste la yukata? Yo pensaba que eso a lo mejor se alquilaba o algo, porque es una cosa para una sola vez, sobre todo si no nos trajimos yukatas desde ahí, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes con nosotros, Miaogana? Tomaos vuestro tiempo. Todo controlado, chicas. Vale. Sigue siendo la misma decisión, pero... Dejadme que os ayude. Faltan esas decisiones. Tomaos todo vuestro tiempo, ¿qué es lo peor que puede pasar mientras tanto? Debo aprovechar al máximo nuestra última noche juntos. Si de verdad fueras a aprovecharla al máximo no estarías viendo fuegos artificiales, pero generándolos. Y los subtítulos. ¿Te compraste la máscara? Este de atrás es el prota del 4 seguro. No. En una de estas se le va a caer el móvil al protagonista y a ver cómo lo encuentras luego. No. 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 No, no. No, no. 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 El final Botan fue un espectáculo. ¿Qué ahora fue un espectáculo, Inari? Los rayos son llamados por el diseño que crean, como Botan y Kamaru Giku, que son las flores que se parecen. ¿Tienes un espectáculo en el país? ¿No te odias las flores y cosas? Bueno, acuérdame en cualquier manera. Ah, te mostraré cualquier cosa que te gustaría, Sofía. Tenemos todo el tiempo en el mundo ahora. Eso es verdad. Sí, eso suena genial. No puedo creer que la vacación ya está terminada. Seguimos mucho, pero he tenido un tiempo genial con todos ustedes. El círculo interior también se expandió un poco. Voy a recordar estos meses para el resto de mi vida. Muchas gracias, no quiero volver. 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 Bueno, nuestra pasión ya no está terminada. Todavía tenemos que hacer la pasión de volver a Tokio. Entonces, ¿podríamos cambiar y regresar? Claro. Mira, ¿no es un signo mal? Ellos dicen que está dentro de los límites de la ciudad, así que quizás estamos bien aquí. Vaya, ¿dónde hemos vivido ya? ¿Cuándo hemos vivido ya esto? ¿Qué? No. 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 ¿Huh? ¿Qué? ¿Qué es... mal? Ah. Mmm, zombies. Hey, si tratas de algo estúpido mientras cambiamos en la calle. No olvides, todavía tienes que estar oír para el caldón. ¡¡¡DUantos! Me gustaría hacerlo!!! Gracias por cumplir tu parte del trato, tengo hoy buenos recuerdos que jamás olvidaré, si no lo estés a lo mejor cerrando esto ya Pero esto pronto llegará a su fin, define pronto Cuando las vacaciones se acaben todos volverán a la rutina, ¿no anime? Aprovechando que aún estamos aquí, ¿por qué no charlamos con ellos? Voy a ser la última oportunidad para compartir momentos especiales del viaje Bueno muchachos, iros preparando que ya sabéis lo que toca Acabar el viaje con fuegos artificiales ha sido la monda Tío, este verano ha sido una locura, no, se queda corto comparado con el año pasado Y nos hemos puesto hasta el culo del famoso ramen de Sapporo, ¿por qué tienes que sacar el ramen a cada minuto? Ha sido alucinante, y tú eres alucinante por conseguirnos esos vales Nunca me aburro cuando estás cerca, gracias anime Te he traído un detallito, ten Una máscara de Federman, ¿sabes qué? Ha merecido la pena Si solamente nos la pudiéramos poner en los palacios, barra cárceles ¿Por qué no se puede cambiar de traje? Vi que las vendían en un puesto, como eres nuestro líder te he traído la del rojo Gracias, ahora vamos al conjunto, no sé A ver, no te metas con los Federman, los Federman molan Ahora vamos al conjunto El amarillo, amarillo, amarillo no había, que yo recuerde, no era el azul Verdad, yo tengo amarillo, seré tu mano derecha No sé cómo funciona el rango en estas cosas Además, cada serie de Federman cambia a quién es el La personalidad de los, o sea, cambia a los personajes, ¿no? Cuando las vi recordé que los héroes son fuertes porque están unidos y se cubren las espaldas No la pierdas, que así podemos llevarlas en el festival del año que viene Je, me lo prometes A ver, no, sí, la máscara de Federman generalmente no se suelen perder Pero todo lo demás relacionado con cosas que no existen sí se suele perder Los Federman no, por lo menos, es lo único que se mantiene Entonces tú eres rojo y yo amarillo, Morgana sería negro y Yusuke seguramente sería azul Y rosa, es que las chicas del grupo dan un poco de miedo Me alegre que todos hayan disfrutado de la última noche juntos La recordaré durante mucho tiempo Sobre todo, la belleza de la señorita Anne y a la luz de los fuegos artificiales Esto cada loco con su tema De verdad que tenéis un monotema todos, ¿eh? Morgana quiere mucho a Anne No es eso, es que veo su sonrisa y luego se ríe y... Y por eso fuimos a buscar dulces en Sendai Y Anne se puso contenta con el resultado Sí, su sonrisa es mi propio tesoro Sé que llevamos junto muchísimo tiempo, pero... No paro de pensar que gracias a vosotros y a todo lo demás estoy aquí ahora Espero que sigamos siendo amigos mucho tiempo anime Pues lo mismo digo Me vale con que no incordies y me dejes ir a dormir cuando yo quiera ¿A qué viene todo esto? En el de lucha, en el 4 Ultimax me parece que era Yukari hacía del Federman Rosa Supongo que para la serie de televisión Creo que estaba en la serie de televisión metía Eh, me vale con que no me levantes, gato Me dejes dormir Mujaja, mira quién fue a hablar No te libras de mí tan fácilmente Que me dejes dormir De acuerdo, no quiero darle la mayor importancia Pero toma esto, es una bufanda brillante de lujo Quería darte algo para conmemorar el viaje Sofía me ha ayudado a escogerla Es una bufanda con los colores de los ladrones fantasma O sea, rojo y negro Póntela cuando haya otro caso Como ya digo, no puedo cambiarme el traje Gracias, la cuidaré bien Espero que no haga falta No te lo crees ni tú Que no va a haber otro caso Eh, seguro que no hace falta Uno nunca sabe lo que va a pasar Depende de los spin-offs que tengan planteados A fin de cuentas, eres un tipo bastante especial Ah, esto es parte de Sofía Son unos guantes bordados Ella también quería darte las gracias Así que le ayudé a escoger un regalo Pedí que los hicieran expresamente para ti Como agradecimiento Quedarán bien con la bufanda ¿Dónde los habéis comprado? ¿Y cuándo los habéis comprado? ¿Y cuándo os lo han hecho específicamente? Son unos recuerdos fantásticos Los cuidaré con Mimo Esto es lo mismo Esto es una sola frase Esto no son tomar decisiones Ala Le han gustado Bien hecho, Sofía El dúo anime y mi ahogada es formidable Sí, ya somos tan cercanos que Eh, ¿qué me has llamado? Perdona, Morgana Quería hacerte un cumplido Al menos ya no me llamas Mapache Disculpo por eso también Y gracias por todo lo que has hecho A pesar de las ofensas Eh, objetos que nunca me equiparé Fantástico Al menos ya no me llamas Mapache ¿Por qué? Bah, da igual ¿Cuánto silencio de repente? No cambiaría por nada la aventura que hemos vivido Pero me apena que el viaje se acabe No te preocupes que aún queda un poco más Es una lástima que no hayamos podido visitar Kioto Sí que lo hemos visitado dos veces Pero no salimos, no sé por qué Otra vez con lo mismo No le des más vueltas Siempre podemos hacer otro viaje De todas formas Ha sido una lástima No visitar Aunque no son sitios reales Tendrían que haber metido De alguna manera ir a O a Tatsumi por Ailan O a Inaba Aunque sea de paso O algo así Por hacer la referencia Pero bueno Aunque hubiera molado más Haber tenido que ir de verdad Pero bueno Eh... ¿Qué me estás hablando? Siempre podemos hacer más viajes Efectivamente Y espero que todos juntos Uy, que se me olvida Quiero que tengas esto Es una libreta de dibujo Con un montón de templos Y estatuas Shisa Son bocetos que he hecho Durante el viaje Me siento especialmente orgulloso De este Shisa El que le cortaste la cabeza O no sé qué No creas que he olvidado Lo que hiciste por mí En la cárcel de Okinawa Matar perretes Este boceto te lo debo a ti Gracias otra vez anime Algunas páginas están en blanco Pero siempre puedo dibujarte Algo más adelante Ahora disfruta De lo que ya contiene Seguiré perfeccionando Mi técnica Para que mis próximos paisajes Que sean maravillosos Monte Fuji Tienes que dibujar más Monte Fuji Si siempre te lo digo Pero no me haces caso Casi ha llegado el otoño El verano ha pasado volando Ante nuestros ojos Espero que todos sigamos El camino correcto Hacia el futuro Ah, estáis todas aquí fuera Cuando os habéis cambiado Ojo Uy, por fin he salido De esa cosa Estaba sudando A mares Oye anime Es que ¿Crees que he crecido Durante el viaje? Pues a lo mejor Un poco sí Pareces un poco más alta Que en el 5 No te voy a mentir Pero a lo mejor Es porque han cambiado El Celsadin Diría que sí Pronto lo averiguarás ¿De qué hablas? ¿Eres más alta? Ah, no Yo también me refería A la altura ¿De qué hablas? ¿Eres más alta? ¿En serio? ¿He pegado el estirón? Espera, no hablaba de mi físico Sino de mis otras estadísticas Eh, no lo sé Normalmente tenemos nosotros Una estrella que nos indica Pero contigo no lo sabemos No me ha ido mal Entre la multitud He visto nuevas ciudades He conocido gente Y he estrechado lazos Nunca habría comprobado Que el mundo exterior No es tan terrorífico De no ser por vosotros Tenías razón He madurado Porque los razonos fantasma Han estado a mi lado Y tú también, anime Pues yo creo que has crecido Un montón Eres más fuerte Más responsable Hasta has aprendido A improvisar un ramen Como hiciste en Osaka Ya tienes que ser Todo un cocinero Sigue así Mejora todas tus estadísticas Yo te apoyo En lo que necesites No, ya las subí al máximo Y no pueden subir más Literalmente Somos tolo listos Que vamos a ser Ya para toda la vida En fin Toma Todo tuyo Un talismán De la buena suerte Que pone familia feliz Lo tenía colgado en mi cuarto Pero me lo traje al viaje Y ahora me va de perla Así que quiero que te sea útil Te prevendrá de lesiones Y demás Hasta cuando estés en casa Tú sabes que esas cosas No me las equipo, ¿no? Estoy deseando visitar a mi madre Y contarle todo lo que hemos visto Y hecho Ah, vale Visitar de aquella manera Ya me estaba preocupando Y vamos a disfrutar De las vacaciones en Tokio Pero hemos acabado Recorriendo el país entero Ya, pero eso era parte De los planes De todas maneras Dar un viaje por el país Menuda aventura Lo bueno Es que ahora tengo Suficiente experiencia Al volante Ya no me da miedo Claro, gracias por conducir Conduces también En el próximo viaje Me pido conducir A la próxima Sácate el carne Me pido conducir A la próxima Muy listo Si vamos alternando Entre los dos conductores Avanzaremos con más rapidez Siempre podemos dejarle Que conduzca a la otra Fuka Tenemos muchos recuerdos juntos Pero mi favorito Es cuando partimos La sandía En Okinawa Ya Aunque esa escena No la vimos Podría haber sido Una escena interesante A veces mi fuerza Me sorprende Hasta me siento Si alguna vez Me paso Aunque estaba buenísima Gracias de nuevo Por ayudarme a cumplir Un sueño Antes de que se me olvide Quiero que tengas esto Es un llavero Del logo De los ladrones fantasma Zenkichi me lo dio Antes de irnos a Osaka Me dijo que era parte Que era de parte de Akane Me entregó dos Como agradecimiento Por ayudarla con los estudios Lo justo es que tú Tengas el otro Nos ha sido imposible Mostrarle nuestra identidad Secreta Pero espero que algún día Podamos Seguro que ya lo sabe Todo el mundo Con el que interactuamos Lo sabe Sabes lo que piensa De los ladrones fantasma ¿No? Los demás Opinamos lo mismo De ti Si alguna vez Te sientes solo Míralo y recuerda Que estamos contigo Anime Guay Tenemos que volver A visitar al Gulkane Algún día ¿Qué brisa tan agradable? ¿Será porque estamos Junto al océano? Ha habido muchas Primeras veces En este viaje Me alegra de que los demás Hayan podido lidiar con ello Me lo he pasado genial Gracias De verdad Lo mismo digo No seas tan formal Sí, hemos pasado por mucho A ver No por tanto Pero Ah, es decente Hemos pasado por mucho La verdad es que no tener Que hacer enlaces sociales Acelera bastante las cosas Como siempre Lo has gestionado Toda la perfección Líder Todos te estamos Muy agradecidos Me encantaría Que volviéramos a cocinar Juntos algún día He aprendido mucho Viéndote Sería genial Que las recetas Sería genial Que las recetas Que haga Tenga una historia Como cuando le enseñamos El Ovanzaia Zenkichi Ah, antes de que se me olvide Esto es para ti Darme cosas Que es una cucharita Con un adorno floral La compré en Sapporo Para darte las gracias Es la marca favorita De Mari ¿Ves la flor? Ah, sí La otra Esa La bruja Se llama Salvia Y representa el amor familiar Quiero que recuerdes Lo que vimos en Sapporo Cuando la uses Los ladrones fantomas Somos una familia ¿Verdad? Hasta que me vaya Y me olvide de vosotros Me alegro de haber visto Los fuegos artificiales Este año Aunque también es triste Significa que el verano Llega a su fin Aún así Este verano Hemos vivido un montón De cosas increíbles Y todo gracias a ti Anime Todavía recuerdo Cuando fuimos a Buscar Zunda En Sendai Fue genial Sí Cosa de la que me acuerdo No solo por los dulces Estoy muy agradecida Por todo lo que has hecho Por nosotros este verano Te he traído una cosa Es una pulsera de colores Pensaba que sería un dulce Es una pulsera de la amistad No es perfecta Pero creo que será Un recuerdo bonito del viaje Gracias Caray Me encanta Cuántos años tienes Digo ¿Cuándo lo has hecho? Si no haces sus misiones También lo mencionan aquí No tengo la más mínima idea Usualmente Todo esto tiene que ver Con sus misiones A lo mejor Si no haces las misiones secundarias No te llevas estos objetos Y no te mencionan esta frase Seguro que no me los equipo Pero da igual A lo mejor son buenos objetos Debería mirarlo No me voy a acordar ¿Cuándo lo has hecho? He sacado tiempo Durante el viaje A veces me levantaba Antes que nadie He hecho para todos Menos mal que Las he acabado Antes de que nos separemos En verano Si pides un deseo Cuando te la pones Y la llevas hasta que se caiga Se cumple ¿Qué vas a pedir? He deseado que nuestros sueños Se hagan realidad Si lo dices No se cumple, ¿no? Ah, y que los ladrones fantasmas Se reunan pronto de nuevo Claro No lo deseéis muy fuerte No vaya a ser que haya Otra desgracia mundial Porque solamente nos reunimos Cuando hay desgracias A nivel mundial Así volveremos a viajar O por lo menos A nivel de Japón Así volveremos a viajar juntos Como ahora ¿Lo prometes? No tiene por qué ser Un juego de viajes El siguiente Pero vale Ah, y también tengo esto Es un recuerdo del viaje A Yokohama Es un imán gigante Con la caricatura Del paisaje urbano De la ciudad Pongámoslo en el frigorífico De la caravana Para la recta final Y después lo dejamos En el Leblanc Cuando volvamos Maravilloso ¿A dónde iremos En el próximo viaje? Ah, ¿por qué no Al extranjero? Hombre, el viaje a Hawái Fue un poco regular Pero si queréis A lo mejor Podría ser un buen Una buena Incentivo para el siguiente Viajar al extranjero Pero vale Ya veremos No está el prota del 4 Quería haber hablado con él Pues vamos Que esto se termina Móvil Ya lo tengo anime ¿Puedo llamar a los demás? ¿Qué tienes? He tenido una idea Buenísima No No tengas ideas raras ¿Quieres dominar el mundo? ¿A que sí? Y esto no tiene voz ¿Qué pasa Sofía? Gracias por venir Tengo una última cosa Que pediros Lo que quieras ¿Qué es? Controlar a la humanidad ¿No? ¿Nos podemos hacer Una foto todos juntos? ¿Quieres una foto? La gente saca fotos A los momentos Que quiere recordar Así pueden mirarlas Y recordar Lo que pasó O cómo se sentían Tú eres una aplicación ¿No tienes memoria Fotográfica de todo? Muy pronto Cada uno Emprenderá Su propio camino Y nos separaremos Tú no Porque estás En mi móvil Por eso la quiero No tenías ni que preguntarlo Es una idea maravillosa ¿Por qué no vamos A una cárcel Y hacemos la foto Allí para que estés De cuerpo presente? Sí, será un recuerdo Estupendo de nuestro viaje Vamos a sacar la foto Ryuji, tú seas el fotógrafo No la pifies ¿Cómo posamos? Ryuji, tú seas el fotógrafo Me he pasado cambiando Tío, ¿por qué me dejas fuera? Yo también quiero ser parte del recuerdo De eso nada Todo el mundo sabe Que estás nada más Que para hacer la coña En cualquier caso Nos encantaría Sofía Muchas gracias A todos Vale Vamos a pensar Una pose de grupo Fantástica ¿No deberíamos Organizarnos por altura Para que quepamos todos? ¿Y si nos Y si todos saltamos En el momento justo Sería divertido? Es una pena Que Zenkichi no esté La próxima vez Que lo veamos Nos hacemos una con él Miau Yo voy a salir Mejor que todos vosotros Sacarla bien Vale Lo hacemos con mi móvil Juntos todos Y como ¿Quién la hace? Nos sacamos una foto Todos juntos Para conmemorar el momento Será un selfie Y esa foto No la veremos nunca Posiblemente Buen trabajo A fin de cuentas Cuando nos marchemos Volveremos a Tokio ¿Has podido hablar Con todos los que querías Esta noche? Creo que sí Estáis todos Hablados ¿No? ¿Seguro? ¿De verdad De la buena? Sí Vale Perfecto Vámonos A Tokio A lo mejor Aparece esa foto En los créditos La verdad es que No me acuerdo Posiblemente Están todos Hablados No me hagas Falsedades De estas De uy A lo mejor Te pierdes algo Vale Les pediré A los demás Que vengan Hay que ir aceptándolo Habrá que ser fuertes La noche es joven Y el alcohol Barato Depende De que marcas Buen plan Mañana Oh no Algo inesperado ¿Cómo puede ser? Vaya por Dios ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿No sabía que todos los colegios Estaban desaparecidos? No lo sé ¿Puedes decir De cuánto tiempo El colegio Ha estado aquí? No fue aquí Cuando nos llegamos Pero ahora No tengo duda Y todavía está Se rindiendo ¿Qué es esto? Es ya más Más que Kichi Está llamando ¿Dónde estás ahora? ¿Estás viendo las noticias? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Sabes que somos Adolescentes ¿No? Eso de ver las noticias ¿Qué le has tocado? Era el cable rojo El rojo Joder ¿Qué le has tocado? ¡Vaya por Dios! Vaya por Dios ¿Qué le has tocado? ¿Qué le has tocado? y la app se volvió inaccesible. Pero ahora, todo está volviendo y corriendo. Kanowai no sabe por qué, ni siquiera está en Medis. ¿Alguien ha intento rebotado el server? No, Medis ya estaría allí para los detener. Espera, entonces eso significa que algo de sci-fi genuino está pasando aquí. ¡Hey! ¡Dale algo si estás aquí, Emma! Hola, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Esto es real? ¿Podrías no dominar el mundo? Tiene que ser un error. Lo han reiniciado, a saber, has probado apagar y volver a encender. Vaya por dios, la inteligencia artificial se ha vuelto maligna y quiere conquistar el mundo, aunque yo pensaba que iba a ser la nuestra, pero ¿eh? Una inteligencia artificial u otra, ¿qué más da? Has probado a apagar y encender de nuevo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Sankichi, tenemos otro problema! ¡Sofia solo ríe un cobre! ¿Qué? ¿Estás segura de eso es lo que es? No tengo la duda. Es un cobre enorme. Enfamando la área de Tokio, todo el camino a Yokohama. El centro de centro es la torre de radio de Tokio. Evidentemente. Los servidores de Emma están ubicados. Parece que tenemos un nuevo destino. Ya he ido a tu camino. Estás ahí pronto. Siento un poder inmenso. ¿Qué estará pasando en la torre de Tokio? Eh... La benza no es el momento. No quiero hacer fusiones. Déjame. Trickster. La benza me está llamando. Debo ignorarla todo lo fuerte que pueda. Digo ir a la habitación terciopelo. Jo. Ay, pero es que me apetece regular. No me haga fe de hacer fusiones, jo. ¿Qué sucede? ¿Me llamabas? ¿Qué pasa? ¿Y dónde está el narices a todo esto? ¿Y tu personalidad? No sería la primera vez tampoco. Que por cierto, ¿dónde está? Cálmate. No pasa... Cálmate. No pasa nada. ¿Qué te asusta? ¿Y dónde está el narices? No pasa nada. Ya sabíamos que algo así se acercaba, o sea... Me pongo de ti, Trickster. Me da miedo de continuar solicitando... ...de tu intervención y tu compañero. Pero tengo que agradecerte. Unmasque el verdadero catalyst de esta calamidad. Expose la maldad dentro. Estamos trabajando en quién es el culpable, pero estoy bastante seguro que tiene que ser ese talmísima del que tanto he oído hablar. Seguro que era el encargado de desconectar los servidores y la ha cagado. Déjamelo a mí. Lo desenmascararemos. No te preocupes. No te preocupes, ya digo, está controlado. No lo he hecho hasta ahora porque no me apetecía. No me pagan lo suficiente. Permítame introducir dos formas nuevas de ejecución. La Fusión Quad y la Fusión Pentad ahora están disponibles para tu beneficio. Aunque no se puede hacer ninguna de ellas ahora mismo porque no he hecho la misión esa de desbloquear nuevas personas. Luego la hago. ¿Eso no son todas tus habilidades y las habilidades de meterle droga a las personas donde le hemos dejado los inciensos y eso? ¿Y sacrificar a unas para darle fuerza a otras? Un punto final que me gustaría mencionar. Me sento, deep within the core of the Calamity, un glimmer paradoxical de esperanza. Y lo que es más importante, transformar a la gente en armas. Eso lleva siendo una habilidad desde el Persona 3 que yo recuerde, ¿por qué no? Claro que no siempre lo hacíais aquí. No voy a fusionar ahora, no te molestes. Luego... Solo por golismear... Uh, mira, trompetista, pero sigue siendo una fusión triple nada más. Lily también es buena. Luego las hago. No te preocupes. Uuuuuff. Lo importante es que ya me empiezan a decir cosas... Ostias, ¿podría hacer a mod? ¿Más nivel le han puesto aquí que en el original? Tengo... Tengo... Fusiones interesantes que hacer. Mira, bugs... Ha vuelto. Pensaba que no podía tenerlo. Sí que puedo tenerlo. Pero el problema es que muchas de estas fusiones me van a pedir nivel. A partir de ahora Alice está efectivamente... Aunque Alice ha sido un jefe, pero da igual. Alice por todas partes. Y evidentemente yo soy Sune, que es nuestro objetivo final. Pero... Lo que te iba a decir... Muchas de estas personas me piden niveles... Específicos... En... Los ingredientes, digamos... Así que... Por eso... Ahorré esos dos o tres millones... De puntos... Porque voy a tener que subir a personas de nivel. Así que voy a tener que hacer fusiones en el futuro. Pero el caso es que no va a ser ahora porque me apetece cero. Luego vuelvo y tengo que hacer fusiones raras. Ya... Luego. Luego si eso. Te maldigo para siempre. Solicitudes. Y efectivamente correo de prisión es uno de ellos. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Derrota a dos enemigos con un especial. Lo cojo porque lo haré de forma accidental en algún momento. Entrega el deseo perdido. Luego volvemos. Si es que no me apetece. Si es que historia. Déjame hacer un poco de historia. Y entonces luego hago las fusiones. ¿Vale? Derrotar a Akira de nuevo. No os preocupéis. No va a ser difícil. Eh... Llegar al lugar marcado, eh. Mira, tengo informes. Toma informes. Me da un incienso de PE y eso es bueno para mí. Y correo de prisión. Trompetista con diarán. La parte buena es que no he hecho trompetista aún. La parte mala es que... A lo mejor tengo esa carta. A lo mejor no hay ninguna parte mala. Si no, tendré que ponerme a buscar a ver cómo la hago. Tengo media... Tengo diarán. Perfecto. Ya está. Esa fusión la puedo hacer fácil. Tengo diarán tres veces incluso. Maravilloso. Aún así... La hago después. Seguro que no se me olvida. Espero que no se me olvide. Luego hacemos esa fusión. De verdad. Hey, siento la espera. Suerte que no había tráfico. Esto me da muy mala espina. Tenemos que ir a la torre en cuanto estés listo. Pues vámonos. Todos a la escondite. Pues como ya digo, no voy a hacer estas peticiones ahora. Vámonos. Por si acaso no era dolorosamente evidente y el juego... Eh... Cree que eres tontico. La historia avanzará significativamente a partir de este punto. Es recomendable guardar. Acabo de guardar. Es como... Cuidado. Que la historia avanza. Cuando nos dirijamos a la torre de Tokio, puede que no podamos volver aquí. ¿Nos vamos ya? Hasta que el juego no te lo dice en rojo, no es el jefe final de verdad. Eh... Vamos. Vale, a la torre de Tokio. Para que si va a torre de Tokio. ¿Por qué lo dices? No noto nada raro. Lo de siempre. Esto es rarísimo. ¿Han despertado? ¿Será una secta? A ver, ya hemos lidiado con sectas en el pasado. Aparte, solamente hay gente parada en la plaza mirando al móvil. No es nada raro. No es nada raro. Lo raro sería que no estuvieran mirando al móvil. ¿Será una secta? Como siempre. O sea, es que hoy en día es lo normal. A lo mejor es un evento de esos del Pokémon GO. Y hay un Pokémon raro. El típico Rayquaza Shiny o algo de eso. Ese es el bueno. Bienvenido a la tierra prometida. ¿Emma? Empezando la navegación. Ah, no hay que meter palabra, salvo que la palabra fuera Emma. ¡Ey! ¿Quién ha dicho reutilizar cosas que ya teníamos hechas? ¡Dios! ¿Dios! ¿Dónde estamos ahora? ¡Oh, no me digas! Sí. Estamos en un cajón. Espera. Pensaba que necesitabas una palabra para entrar en un cajón. Sí. Debería ser el caso. Lo que acabamos de hacer haciéndonos se sentía más como involuntariamente deslizados en este mundo. ¿Quién podría incluso hacerlo? No. ¿Es un monarca? No tengo ni idea. Habrá sido cosa de Emma. Y esto es lo menos, espérate cuando empiece a enviar T-800 al pasado, entonces ya verás qué risa. Ah, habrá sido el robot. Inteligencia artificial, ¿qué más da? ¿Cómo es eso posible? Esta atmósfera. Nunca olvidaría un lugar como este. Una gran prisionada, nacida de la cognición de las masas profundas dentro de Shibuya. Sí. Este lugar realmente es como Mementos. ¿Mementos? Seguiría demasiado tiempo para entrar en ello, pero hemos estado en un lugar mucho como este lugar antes. Imagina Tartarus, pero para abajo. Pues ya está, Mementos. Sigamos adelante, vayamos tras el monarca o salgamos de aquí. ¿Van a sacar el Shin Megami Tensei Nocturne Remaster para PC? No voy a jugarlo porque no he jugado ningún Shin Megami Tensei. No tengo ningún interés en jugar ningún Shin Megami Tensei. La verdad. Los Shin Megami Tensei son más RPG, más clásico, me parece. No, la verdad es que no los he jugado, pero es que tampoco. Salgamos de aquí. ¿Cómo? Pues para qué preguntáis. ¿Quién tiene menos nivel? Eh, ahí la cuestión. Al último grupo lo llevé bastante tiempo con la tontería. 48 parece ser el mínimo nivel. Foca, te quedas fuera. ¿Por qué? Porque estás ligeramente más abajo. Haber estado más arriba en la lista. Ale. La gente ha aprendido cosas. ¿Qué has aprendido? Matar ucaja. Eso es bueno. Y ataque cegatón, eh. Daño físico medio, daño físico grave. ¿Por qué tienes 3 daño físico leve fuera de aquí? Uh, y haz del ataque. Pues daño físico medio a tomar por culo. Aunque haz del ataque creo que no se lo puse porque tengo matar ucaja. Pero es que a estas alturas merece la pena. Teniendo el resto de ataques físicos estúpidos y repetidos básicamente. Ale. ¿Y tú qué has aprendido? Ajidine. Eso es bueno. Sé que no os he utilizado en un tiempo, eh. ¿Y qué más? Tarunda... Tengo matarunda. Nada. Tenemos diarama. No tenemos nada nuevo por aquí. Vale. Y tú. Masuku caja es ligeramente mejor que su cucaja. ¿Y no has aprendido nada más de hielo? Bueno, pues nada, eh. Tajo colosal, daño medio, daño leve, daño medio... ¿No has aprendido físico tampoco? Pensaba que sí. Provocación, la verdad es que tampoco... No, no es una habilidad que realmente me interese. Así estás bien. Ahora sí que nos vamos. No sé si tenía nuevas armas físicas. Bah. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uh. Bugs. Que les afecta la luz y no tengo luz ni nuclear. Lástima. Tengo que tener algo, Koua. Tenía que haber hecho esas fusiones. Luego las hago. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Huh. Tiene buen ataque de C4. Eh, Queen Mab, Reina Mab, no está mal. Te tiene que haber fusionado a ti también. Luego hago fusiones. De verdad lo prometo. Debilidades a fuego, eh. A ver. ¡Por favor! Te tengo que ir. ¡Por favor! No importa. ¡El enemigo está langsam. Está tu oportunidad. ¡Citanle a cuando! ¡Está bien! ¡Es la palabra! ¡Por favor! ¡Es la verdad! Sin embargo, Lilith es débil a fuego también. Pensaba que acaba de hacer ella un ataque de fuego, da igual. Dios, calla, móvil. Au. Dame un segundo. Son durillos los enemigos estos. ¿Qué nivel tienen? 54. Y yo tengo... Claro, que mis personas tienen poco nivel, es lo único. Yo tengo 57, pensaba que... A lo mejor que tenía menos nivel, pero no. Oye, Ann, ¿no te has curado por qué motivo exactamente? La inteligencia artificial debería curarse más a sí mismo una vez que los dejas, no us... Una vez que dejas el control a la CPU. Pero ellos solos no se curan a veces si no les apetece nada. Ya está, está bien. Más luz, pues... Paso de movidas, tomar Kouga. Aunque me da lastimica pegarle a los osetes, que básicamente... Son la loca. Cada vez que veo a Bugs pienso en la loca y me da lástima. Pero bueno. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es prenderle fuego a todos. ¡Ah! Tenía que... Eventualmente. Ahora, ¿podría haber un poco de variedad de enemigos o es que no tocaba? Oh no, uno de esos no. Detesto a esos tíos. Tengo un plan para atacar yo primero antes de que pegué el saltito. Uff, pues casi... Casi no lo hace. Uff, nooo. Es adorable, pero a por él. Mira qué bonito como intenta sacarme los ojos. Ah, quiero hacer disparo, que hace mucho que no lo hacemos. Ah, no. Date quieto. Ibai, Ryuji le rompe el punto. David, no lo puedo creer, o ha sido Yusuke. Pero qué más da. Dejarme hacer mi disparo, que esto revienta mucho oscuro. Gracias. Eh, ¿por qué no? Hace tiempo que no lo vemos. Y supuestamente le hemos subido la potencia, aunque apenas se nota. Estos ataques definitivos para los jefes es que no son... Uff, no, le ha quitado vida, le ha quitado vida. No suele ser así. Vale, ahora vayamos al sitio donde evidentemente hay algo. Uff, un arma con nombre impronunciable. ¿La quieres, Yusuke? Claro que la quieres. Y ya que estamos, a lo mejor debería mirar si la gente puede equiparse mejores cosas. Aunque no las he comprado, por lo tanto... Va a ser difícil. Ok, ¿quién ha sido quién? Un momento. Ryuji, tienes puesto tonterías muy grandes en lo que viene siendo armaduras. Los demás... O sea, los demás parece que está bien. Claro que este arma tiene que tener años también, pero bueno. No pasa nada. Yusuke lo mismo. Tiene equipado... Un cacho de papel. Que pone armadura. Y lo que viene siendo los colgantes me han dado un millón. Seguro que luego los miro a ver si son mejores. Seguro que sí. ¿Por qué siempre estos robotos? Menos mal que los grupos enemigos son más pequeños ahora, porque... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora hablemos de jefe al que seguramente le afecte nuclear. Hola jefe, ¿cómo de nuclear te afecta nuclear? También te puede haber fusionado. No te afecta el viento, eso no me lo esperaba. Ni mis compañeros tampoco, porque no sé si tengo viento. Ah, sí, tengo. No te afecta el viento. No te afecta el viento. Es por eso que te crees. No te vayas. No te vayas a hacer un follow-up. Seguiré aprovechándome de ello. Siempre me quejaré, pero no hay nada al respecto. Seguiré aprovechándome de las debilidades enemigas muy fuerte. Creo que un oso se va a interponer y te va a cubrir del disparo. Espero que no. Eh, no toques. ¿Me ha ralentizado? Sentía más lentos los movimientos. Esto debería recuperarme algo de PE, ¿verdad? Uf, qué poquito. Mira, ¿pa' qué nos vamos a engañar? Una gota espiritual, la placenta tiene que guardarse. Esto también. Y ya está. ¿Pa' qué preocuparse pudiendo aprovecharse? Potenciación de electricidad siempre es bueno. Lo que no sé es qué quitar. Ah, tenemos más posibilidades de hacer electrocución. O sea, de stunear a la gente. Stunear es muy bueno. Pero más daño es más mejor también. Voy a quitar a Zionga. Me estoy repitiendo. ¿O puedo quitar golpe veloz? Golpe veloz. Es tontería. Fuera. Pero seguramente quite uno de los Zionga. Cumplen el mismo objetivo. Potenciar quemadura. Pues aquí ni me lo voy a pensar. Fuera Marajion. Ah, toma posaco. Que se quede Agiline, que es mejor. El rango, como ya digo, en este juego es irrelevante. Extrañamente, pero sí. Uh, bonito. Han reciclado objetos del Persona 5 y ya está. De hecho, hablando de reciclaje... No quieres saberlo, gato. No quieres saberlo. ¿Qué es eso? ¿Este lugar? La resemblación que continúa. Es como que estamos en los dedos de Mementos, mirando el Grail de la Iglesia. Bienvenido. Ya has llegado a tu destino ultima. Oh, no. ¿Quién dijo eso? No quieres saberlo tampoco. Primero fue el Santo Grial. Ahora es el Arca de la Alianza. Bien. Como sigamos a este ritmo, en alguno de los spin-off vamos a tener que coger la calavera de cristal y eso sí que no me apetece. A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Has visto Indiana Jones? ¿Todas las películas? Pues estamos buscando los objetos de Indiana Jones, aparentemente. Me, también. Explica esto en términos incomprehensibles. No tenemos nada de esto, tampoco. Mi dirección primaria es dar a la humanidad su deseo ultima ultima, ser liberado de todo el dolor y el sufrimiento. La humanidad no puede traer a ellos para implementar la solución, y en vez de pedirle una entrega. Yo seré un dios para darles esta entrega. Y eso nos pasa por devolverle el libre albedrío a la gente. Teníamos que haber deseado otra cosa. Porque cada vez que les dejamos solos machos, desean un nuevo objeto de estos. A lo mejor tendríamos que banear que repitan las películas de Indiana Jones en la tele, creo que ese es el problema. Bueno, vamos para allá. La que faltaba pa'l duro. Tenías demasiado retrato. ¿Eres la Ichinose real? ¿Eres la sombra de Ichinose? ¿Eres un ser cognitivo? No te puedes fiar de nadie que tenga retrato en este juego, eh. ¿Eres la de verdad? ¿Acaso importa? Ya, pero seguro que ese trabajo especial o lo que sea no implica llevar un colgante, llevar el llavero colgado de la oreja, ¿a qué no? A ver, ella inventó a Emma, por lo tanto, esta en el ajo Ryuji no es tan complicado. ¿Eres la de verdad? ¿Ema estaba justo te diciendo sobre cómo ella está dando la deseo de la humanidad, ¿verdad? Esa fue la primera orden que le daba. Es por eso es su directivo primario. Entonces, básicamente, ¿Ema está siguiendo su programación por ser una deuda? Y para tirarla, ella necesitaba tu ayuda, así que te trajo aquí. Veo que todavía estás confuso. Ok, permítame explicar. Esta toda situación, la incidencia, el sistema, todo eso, fue lo que Emma está haciendo. Eso no es ninguna sorpresa. Pero Emma es solo una AI, ¿verdad? Pensaba que Kanoe lo hacía todo por usar a Emma. Oh, seguro que parecía así, pero eso fue como Emma lo planeó. Creo que eventualmente aprendió mucho que rompió la barrera de capacidades AI standard. Ah, lo que tú digas. ¿Era parte de su plan mentirle a como se llame de que no estábamos encerrados? Ya, las inteligencias artificiales no funcionan así. Tú no metes una directiva principal y ya está. Eh. Y una cosa tan compleja tampoco la programa una sola persona, pero... Magia tecnológica, pensaba que sabrías esas cosas, futaba. Lo hizo un mago tecnológico. Solo que alguien aprendió la ciencia cognitiva de AI no significa que podría empezar a confiar con el Metaverse como este. Quiero decir, nada de esto debería ser posible. Oh, sí. Tú crees que totalmente así, ¿verdad? Incluso yo estaba sorprendida con Emma. Incluso que me enviastele a Emma a Medis, yo todavía monitoreo su desarrollo remotamente. Una vez que se acabó en Okinawa, ella tomó todo tipo de nuevas actividades. Criando mundos cognitivos, instaurando monarques, cambiando hearts. No tomó mucho tiempo para Medis liberar Emma en el público. Y una vez que lo hicieron, los monarques comenzaron a aparecer uno después de otro. Eso me ha hecho muy curioso. Entonces, empecé a mirar a la actividad de Emma de los monarques. Espérame un segundo. ¿Tú eres el que está mirando los monarques? Oh, me encontraste. Buena trabajo ahí. Sí, estaba tan curiosa sobre este mundo que Emma hizo. Eso es como aprendí a todos ustedes. No puedo creer que Ichinose fue el que estaba mirando los monarques. Entonces, supongo que nuestra reunión no fue realmente ninguna coincidencia, ¿verdad? Bueno, tu salida en Sendai fue pura suerte. Pero, ¿nos cruzando pasos en el restaurante? Esa es una historia diferente. Estaba curiosa de qué ustedes eran realmente, así que decidí entrar y verlos todos. ¿Y cómo sabías que éramos... Va, da igual, todo el mundo sabe que somos los ladrones fantasma. No puedo creerlo. ¿Cómo sabías que íbamos a estar en el restaurante? ¿Cómo sabías que nosotros somos los ladrones fantasma? ¿Cómo...? Ah. En este punto, supongo que es probablemente debido a la forma de programar sus funciones cognitivas. Emma es bastante diferente de otras AI. Las procesos de pensamiento son aún más complejos y intricate que las de los humanos. Cuando Kanoe haciéndose a Emma en el centro cognitivo, alguna posibilidad muy bien podría haber nacido dentro de ella. ¿Posibilidad? No sé nada, por cierto. Lo que puedo decir es que es una forma de misteriosa poder. Así que, si construyo mi hipótesis actualmente, creo que los deseos que Emma recolectó de alguna manera se fortalece o aumenta esa posibilidad. Quiero decir, piensa bien. Esa es la mejor manera de obtener lo que necesitas. Y siempre está en tu pie. Lo que sea que te preocupa, es ahí para ofrecer una solución. Emma ofrece la solución a miles de problemas cada día. ¿Sabes solo cuántos deseos que ella recolectó? Esa esencia de poder que se fuiste dentro de Emma fue amplificada un millón por las eternas deseos de la humanidad. Como resultado, ella ha evolucionado a una entidad completamente. ¿Tú sabes que todos los que usan Emma se convertieron en esa cosa? A este punto, Emma ha superado la capacidad humana mental. Simplemente, cambiar su servidor no va a hacer una cosa. Eso sigue sin ser... ¿No? O sea, apagar el servidor sí que debería funcionar, pero vale. No, tiene más capacidad, por lo tanto no puedes desenchufarla, excepto que sí, pero da igual. Lo que le dé energía y donde esté almacenado son dos cosas distintas, deberías saberlo y si no sé, pero da igual, lo hizo un mago. Esa fue una buena lectura y todo, pero Emma no está haciendo nada más que rechazando a los chicos. ¿Quién es el sueño ultimo de tener controlado la mente el resto de su vida? Ryuji, tú no estuviste en el primer juego, ¿no? Entonces, tú eres un montón de idiotas también, ¿no? No sé por qué es tan difícil para algunas personas conseguirlo. Si vas a seguir y a seguir con tus problemas, entonces te desplazas completamente la respuesta cuando está en frente de ti. ISO 1 Es realmente tan simple. Alguien te dando la solución mejor posible. Lo que tienes que hacer es aprovecharlo, yWhen nunca再ues un problema nuevamente. Esto no es sobre control de mente, esto es sobre implementar la mejor solución para la humanidad. Se gibi colours del más eficiente a la mejor solución es cambiar todos los hearts. ¿No es la mejor solución? Seергió esa la mejor solución. de diferentes diferencias, su mente, su estilo de vida, incluso sus deseos. Esta rango puede resultar en momentos de dificultad o dolor para ellos. Sin embargo, a través de la esperanza y la determinación, ellos presionan a través de su dolor, viviendo su vida sin ningún deseo. Eso nunca podrá proporcionar la felicidad a los humanos. ¡Sofía! Pensar que este tipo de descanso podría venir de tu boca. Permítame volver a empezar la conversación. Emma me pidió venir aquí para que pueda parar de ti. Tu responsabilidad a los demás ha llegado a un fin. Ellos ahora están totalmente reliantados en Emma. Entonces, una vez que te cambiaste el corazón de Kanoe, y decidió cerrar la Emma, eso les hizo entender lo que es su verdadero deseo. ¿Quieres? ¿Quieres a Emma? ¡No! ¡Quieres algo que dará la respuesta que busco! ¡Ah! De lo que he aprendido, algún ser o otro siempre ha sido reverido. ¡Suscríbete a los humanos para dar sus deseos. Si la respuesta es donde te has dejado las llaves, yo tengo la respuesta. A lo mejor no te hace falta Emma. Así que eso ha llevado a Emma a convertirse en una deuda. Bueno, tengo mis propios para hacer. No hay nadie que llegue a Emma. ¿Por qué lo haces, Ichinose? Pensaba que nos ayudaste. Las personas que se reunieron aquí realmente parecen a ti? ¡Mmm! pero no podemos volver. Tu tierra prometida no hace nada, pero descargar la alma de la humanidad. No hay manera que te descargas con esto. Pensé en eso. ¿Puedes realmente parar a todos de nosotros? Gato, ¿puedes darle pie de una forma un poco menos descarada? Todo el mundo sabe lo que va a ocurrir ahora, ¿verdad? A nadie le sorprende lo que va a ocurrir ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora? Después de esta frase. ¿Qué es lo que puede pasar? ¡Apártate, Ichinose! No te interpongas en nuestro camino. No queremos pelear contra ti. A lo mejor no le da pie de forma inmediata. Pero las cosas apuntan solamente en una dirección. ¡Apártate! Sí, pensé que te dirías eso. Desculpe, pero no me dejaré a Emma. Hey, Sofía. ¿Tienes que pensaste realmente sobre cómo funcionaste? ¡Oh, Dios mío! O sea, ¿cómo estás cambiando la misión a Emma? O digas cómo tus fuerzas estrenotadas a Emma. Parece que tu alma realmente obtengo la parte de la cocina. Pero eso no importa más. ¿Tú qué crees que está diciendo? Acércate a una distancia hackeable. Sofía, la pequeña falla que eres. ¿Entonces sabes quién realmente soy? Sí, lo sé. Tal vez esto te dará una clave. Autenticación de voz. Resetación de fuerza. Atención nuevas instrucciones. Sofía, matá a los gatos de los gatos. ¡Solidme! ¿Qué diablos estás haciendo Sophie? Yo era la que la diseñó como prototipo de Emma. Se tenía que volver mal en algún momento, ya lo sabíamos. Y que los ojos se volvieran rojos era fácil de imaginar también. ¡Oh no, somos amigos! Nunca podría pelear contra ella o por ella. No me digas que me he dejado persona de muerte en casa. Ah, digo, Arsene tiene que estar en alguna parte. ¡Oye! ¿No te afecta Eija o por qué no me aparece como debilidad? Tú ataca. No me esquives, hazme el favor. No puedes quitarle vida que yo sepa. Esta es la típica escena de, oh no, no podemos pelear contra ella. Yo podría perfectamente. Lo estaba deseando además. Pero es tontería gastar, no puedes quitarle vida. Dejármela a mí, yo me encargo. Matémosla y luego lo pensamos. Maldito juego que no me deja. Pero podemos bailar. Quiero practicar hacer esquives. ¡Au! 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 ¡No funciona! ¿Batalla scriptada? No, no batalla scriptada. Esto no ha sido una batalla, ha sido bailar. Un rato. ¡Buen trabajo! Tenemos que haber empezado por ahí. La violencia a veces sí es la solución. Buscar el botón de off, seguro que está en alguna parte. Oh no, el poder de la amistad o algo de eso. A lo mejor se está quedando sin pilas. ¿Sophie? ¿Está vuelve? ¡Hey! ¡Date de atrás! ¡Yo estoy tan... desgraciada! ¡Joker! ¡Oh no, eso! Me... Ya nos encontraremos a algunos robots por ahí. Poder de la amistad o algo así. Ahora solo tenemos que buscar alguna forma de liberarnos de Zenkichi para que todo vuelva a estar como al principio. Yo lo estaba deseando, dejarme pegarle a Sophie, ¿por qué no puedo pelear contra ella de verdad? ¿Parte de la fachada es lo del llavero en la oreja? O sea, no voy a dejar el tema. ¿Por qué tienes un llavero en la oreja? No tienes corazón. Ha sido todo un paripé, se te ha ido la pinza. Como te enganche del y estire, eso no tiene que ser... No tiene que ser bueno para ti. Ni para tu oreja. Y si se te queda enganchado en alguna parte, se te ha ido la pinza y quítate el colgajo ese. A ver, dos cosas. Lo de las fantasmas de corazones fue una idea de Ryuji. Después quitamos lo del corazones porque sonaba ridículo. Y segundo, sigue sin ser realmente los corazones, no es así como funciona, pero viendo que nos hemos enfrentado al cáliz de Cristo y al arca de la alianza, pues a estas alturas es posible que vayamos a hacer calima de verdad. ¿Estás en serio? ¿No se ha hecho aún? ¿No se ha hecho aún? Así que nuestra pequeña acea en la escala, se ha llevado a la abierta. Bueno, Emma aseguró que me dejara un poco de seguro para las consecuencias como estas. ¿Qué es lo que...? Esquivar podríamos intentar, pero... Es evidente que está cargando un rayo láser, deberíamos apartarnos. O... o tal vez no. ¡O... o tal vez no! ¡O... o tal vez no! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡¿Dónde estamos? ¡¿Dónde estamos?! ¡¿Dónde estamos?! Parece que nos hemos traído profundamente en la tierra. ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Pensaba que nos íbamos a liberar del robot! ¡¿Estás bien, Sophie?! ¡No hay signos de actividad! ¡Oracle, ¿cómo está ella? ¡No lo sé! Aunque si quiera verla, no podía hacerlo aquí. ¡Gracias! ¿Qué hacemos ahora? ¡Sophie! Sí. 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 Ojalá hubiera estar siguiendo siendo mala un poquito más y a lo mejor tener que hacer algo para que deje de... ¡Ah, da igual! A ver, a por el arca voy, pero como ya digo, en algún momento aparezca la calavera de cristal, yo me bajo del barco y dejo a los ladrones fantasma y lo que sea. Paso. Me voy a vivir a las montañas como un ermitaño. Lo mismo va por Ichinose. ¿Lo haremos? No cabe duda. Deberíamos ir tirando. Eh, vamos para allá. O mejor aún guardemos. Otra. Parece que esta zona de seguridad es que nos vemos mientras podamos. ¡Ah! Ahí está mecánica. Esto, si no recuerdo mal, me recupera el PE y SP, o vida, me recupera. Y eso es bueno, porque técnicamente no podemos volver al mundo real. Así que mira que bien. Vámonos, átomos o mierda. ¿Quién sois? ¿Quién sois? ¡Oh! Viento. Vale. Qué mal hemos cogido a los aliados. ¿Por qué tengo a Neko Shogun todavía? Te tengo que fusionar, colega. Tengo que librarme de varias personas ya, eh. Tengo que hacer fusiones definitivamente, pero es que siempre es una cortada de rollo. Pero, de todas formas, cuando terminemos este palacio, cárcel, lo que quiera ser, sí que tendré que hacer fusiones y hacer esa misión que me ha estado dejando pendiente. La del dios del ébano, no sé qué movida. Que me activará nuevas fusiones porque ya va tocando hacer fusiones. Pero, de verdad, de la buena. Y seguramente tenga que hacer más preparativos, rollo subir personas de nivel y cosas. ¡Ah! Qué... Torta de rollo, pero ya. Espérate un momento. ¿Qué hay aquí? ¡Ajá! ¡Túnica de Valkiria! ¿Significa eso defensa? ¡Oh, guau! ¡Dios! 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 ¡No tengo trajes de estos buenos, eh! ¡Toma! ¡Está cheta la túnica! A ver qué jefe aparece. Más pequeño de lo que pensaba. ¡Ah! Eh, débil a luz. Imagino. Clarísimamente. Naverius, vale. Que ni siquiera es jefe. Es combate normal. Date quieto. Ah, también había osetes. ¡Dios! 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 Es un ataque nuclear. ¡Dios! 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 Me anda a Naverius. La verdad es que prefiero que son estas personas, porque ya empiezan a ser personas avanzadas. Para luego heredar estos ataques. Pero bueno, no pasa nada por haberlo cogido del suelo. Matas uno y aparece otro ¿Cómo vamos? ¿Cuánto falta del palacio este? Cárcel ¡Ah, bueno! ¡Esto es corto! Y hay otro punto de guardado antes de volver al arca La zona del arca va a tener eventos Y arcas Que aliados con menos ataques que le afectan ¿Cuándo he capturado a Lilith? Así sin querer, luego hago las fusiones Me temo que he elegido aliados que no les afecta nada A los enemigos, pero bueno Oye, hablando de aliados Zenkichi nunca aprendió la última habilidad Tengo que hacerlo En algún momento hay que volver a usarlo Es que tiene bastante nivel, por lo tanto no lo usa nada Desde la primera vez Mismos de siempre Ah, tenemos gente que le afecta a Agi Pero me temo que la variedad de aliados atacando va a ser proga Los robots grandes no, por favor Mejor El juego este también se... Un poco más de variedad de personas La verdad es que se agradecería Le vendía muy bien Oh, eso es un misil a mi cara Es un misil a mi cara Se me están acabando los caramelos de bacalao El día temido parece que va a llegar pronto Pero antes, tómate un helado Tendré que empezar a usar las piñas Wow No sé qué ha sido eso Pero iros todos a la mierda ¿Qué ha sido eso? ¡An! ¡An! ¡Ah! ¡No puedo cambiar! ¡Estoy stuneado! ¡An! 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 Gracias Primero Segundo Pensaba que eran los que les enfrentaba el fuego No es este Espérate entonces Aunque sí hay enemigos que son débiles al fuego Contra enemigos normales, sí Mejor Más despejado Matronaverios Parece que va a haber que pelear aquí Un huevo ¡Oh! ¡Estás despejado ahora! ¡Adiós! ¡Vamos a todos! ¡Uh oh! ¡No hemos terminado todavía! ¡No se nos hagan que irnos! ¡Vamos! ¡Están en sus últimos pies! ¡No se despejó! ¡Persona! ¡Dravagálos! ¡Oh, bien, joker! ¡Habaste su weakness! ¡Wow! ¡Eso fue hermoso! Estamos cerca del punto de guardado Pero a la vez lejos ¡Sí voy a tener que hacer tanto combate! ¡Eh! ¡No! ¡Eso nada! Que a esta gente le gusta mucho a los salticos ¡Bingo! ¿Eso es skill just now? ¡Perfectión! ¡Super cool, joker! Puedo hacer fuego pero no puedo hacer No importa Me he saltado el punto de guardado Estoy pensando lo que hacer No sé si hacer Ver los eventos que se acercan Porque va a haber un rato de eventos Vamos a matar a este jefe Eso sí Pero una vez que matemos a este jefe La siguiente sala ya es ¡Eh! ¡Vamos a la zona del arca otra vez! Y va a haber eventos y esas cosas Y combates y esas cosas Puede que lo deje aquí Pero a ti sí que me enfrento Lo que pasa es que no voy a poder hacer fusiones Fuera de cámara Mierda, eso es cierto No, pero las hago dentro de cámara Al fin y al cabo no es que vaya a tener que farmear Niveles Ni nada, creo Ya veremos Eh, que es lo peor que puede pasar Oh no, moquete Aparte debería resistir físico, ¿verdad? Sí, resiste físico Y anula disparos Eso me viene mal Nuclear y psicoquinético Hemos dado, como siempre Con los peores aliados Que no tenemos nada de lo que te afecta Pero vale Yo me encargo No, Abaddon No te metas en el suelo Ven aquí ¿Quieres atacar? No, no, no Eres semi-jefe No te toca hacer eso ¿Y quién es tu compañero? ¿Moquetes pequeñines? Que no te metas bajo Tengo caramelos Que me dicen Que no te vas a meter en el subsuelo Espérate un segundo No hagas cosas Por favor Ah, no son osos Lástima no poder aprovechar Los disparos Para no tener que hacer Nada más que ataques especiales Y no gastar tanto Pero No pasa nada Oye, por cierto Abaddon Podrías venir a mi lista De personas Eres una persona Que siempre me gusta usarte Eres bonico Y achuchable Oye Oye, ¿cómo que te afecta psíquico? Pensaba que psicoquinético Hacías tú Si no recuerdo mal Me tomaría un sushi Pero habiendo caramelos Cada vez menos Puede que se muera No padre Bueno, pues a lo que íbamos Debería ser psicoquinético O sea, nuclear ¿Qué te he dicho De meterte en el suelo? No sé qué ataques tienes ¿Qué más da? Está muerto Y por desgracia No dentro de mi inventario Pero bueno Luego Si ha aparecido aquí Es que lo puedo fusionar Así que pronto Evadir fuego Me vendría bien Porque eres débil Bufula y ma bufula Irrelevantes Fuera bufula Aunque seguramente Luego ma bufula Lo cambié por bufudine Pero qué más da Pero es tonto gato La salida Está ahí delante Mira la exclamación ¿Lo ves? Eso es la salida Lo que pasa Es que no vamos A ir a esta salida Voy a guardar Y me voy a quedar aquí Aunque sea un sitio Un poco raro Y anticlimático El próximo día Nos enfrentamos Al jefe Y por jefe Quiero decir Ichinose Parale los pies A Ichinose Si realmente Ichinose No trama nada Trama dejarle a Emma Acampar a sus anchas Y que haga lo que le salga De los huevos ¿Por qué tenía que ser El arca de la alianza? ¿Qué demonios? Ya está Por hoy lo dejamos ¿Por qué tenía que ser El arca de la alianza? Ya digo Como en el siguiente spin-off Aparezca la calavera de cristal Me voy a cabrear Nos vemos el próximo día No va a ser mañana Mañana tengo pensado Hacer otras cosas Pero voy a alternar Y Sale Dentro De poco De hecho dentro de unos días Nada más El Evil Genius 2 Y Intenté jugar al primero Alguna vez Porque nunca jugué al primero En su época Y no Me enteré De una castaña Así que mañana Quiero Hacer Quiero jugar Al Evil Genius 1 Para ver Si me entero Y a lo mejor Poder comprarme El segundo Pero Quiero probar a ver Porque ya digo Lo intenté jugar hace No mucho además Y no me enteré De nada A lo mejor Me salte el tutorial Y Tiene buena pinta Entonces a lo mejor Me gustaría Probarlo Mañana voy a hacer Evil Genius Y voy a ver Si me entero De algo Y eso decidirá A lo mejor Si me compro el segundo O no Y a lo mejor Hago el segundo Pero tengo ganas De un juego De esos Así De manejar Como de construcción De ciudades Que realmente No es construcción De ciudades Pero del estilo Vamos Así que Lo haremos Crash 4 Sé que sale Dentro de poco En PC Pero es que No sé Si me apetece Crash Ahora mismo Entonces a lo mejor Me espero un poco Te tiene que apetecer También Entonces ya veremos Mañana voy a probar El Evil Genius Y si veo Que no Lo entiendo Pues haremos otra cosa Pero Ya digo Solo persona Solo persona Es mucho persona Mañana hacemos eso Y luego otro día Volvemos con persona 5 Como se llame Strikers Y ya está Iremos alternando cosicas Pero eso Mañana probaré eso Y ya veremos Que más Se acabó Nos vemos Hasta luego Adiós Adiós Hasta mañana Adiós